Aleluya Hay veces que nosotros no podemos olvidar el propósito para los que Dios nos llamó a cada uno A veces estamos ocupados pero cuando nosotros agarramos compromisos con el Señor tenemos que cumplir los compromisos de Dios primero Yo era uno que en mi vida anterior, mi vida pasada Antes de conocer a Dios, yo dejaba a Dios Prometía al Señor y no le cumplía Decía que iba a ser y no hacía Entonces cuando tú entras en esa manera Tú alejas la mano de Dios y la misericordia de Dios Se va de ti Para que entonces el Señor pueda bendecir tu casa Hay maneras de ofrendarle al Señor Hay maneras de venir y ofrendarle al Señor Si tú no tienes dinero para ofrendar Pues entonces trabaja para el Señor Si trabajas para el Señor Pues verdaderamente el Señor te provee El Señor te habla El Señor te bendice El Señor Hay que pagarle Y cuando nosotros le pagamos a Dios La misericordia de Dios Llega a nuestras vidas Si tú quieres ver la gloria del Señor Trabaja para Dios Cumple lo que promete El libro de Eclesiastes Dice que más le vale el hombre Estar mejor callado Que prometerle a Dios Y no cumplirle ¿Por qué? Porque harás enojar a Dios Y después No podrás decir delante del ángel Que erraste Sino que harás enojar a Dios Y Dios destruirá la obra de tus manos Dice la palabra Entonces hay que cumplirle a Dios Cumplele al Señor Haz lo que el Señor te mandó Haz lo que verdaderamente Dios quiere que tú Hagas en tu vida No importa que seas grande Chico Pequeño Joven Viejo No importa Hay que hacer lo que el Señor Manda Hay que buscar la manera De completar el propósito de Dios Para lo que fuiste llamado ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevarle la palabra a otro Tú no necesitas ser un pastor De muchas palabras Para darle un mensaje de esperanza a otro Tú solamente puedes Tienes que llevarle la palabra a otro Y decirle mira Mira lo que el Señor está haciendo conmigo He pasado por el momento difícil Pero no me he quedado ahí He pasado por la situación difícil Pero no me he quedado ahí He pasado por Veinte mil Por un desierto Pero Le creo a Isaías 35 Que dice Se alegrarán el desierto Y la soledad El yermo se gozará Y florecerá Como la rosa Y así profusamente La gloria del Carmen Y de Sarán De Sarón Ellos verán La gloria del Dios nuestro Aleluya Fortalecer las rodillas cansadas Afirmar las rodillas endebles Decídalo de corazón apocado Apocado No temáis que vuestro Dios viene con retribución Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos Y los oídos de los sordos se abrirán Entonces el cojo saltará como un siervo Y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto Y torrentes en la soledad El lugar seco se convertirá en estanque Y en la morada de chacales Será lugar de caña No pasará inmundo por él Sino que será camino de Dios Aleluya Solamente tienes que tomar las promesas de la palabra Y no olvidarte Que aún en el momento difícil Dios se glorifica Lo que pasa es que Dios nos pasa Cuántas veces Dios pasó al pueblo de Israel Y lo prosperó Y después que lo prosperaba El pueblo de Israel se apartaba del Señor Veinte mil veces Pero déjame decirte que Dios te quiere cerca de él Así que verdaderamente Mira a ver lo que vas a hacer con Cristo Solamente te vengo y te digo Que hay que obedecer a Dios Hay que llevar la palabra del Señor Aleluya Aleluya Déjame decirte Que hay gente Que en este día Están necesitando un toque del Espíritu Santo